Tu casa olerá muy rico por varios días una vez que prepares este truco. Todas las personas que visiten tu casa te preguntarán el secreto. Este truco me lo enseñó una amiga y ahora yo lo comparto contigo para que tú también tengas tu casa oliendo delicioso por varios días. Para este truco vamos a necesitar tres limones. Lo primero que haremos será partirlos en cruz. Cuidando de no llegar hasta abajo. Después hay que abrirlos con mucho cuidado. Luego vamos a rellenar los limones con sal. Puede ser sal normal o sal de grano. En este caso yo voy a usar sal de mar. Ahora me gustaría saber de qué ciudad o país me estás viendo para enviarte saludos en el siguiente video. Los saludos de hoy son para Alicia Velásquez que nos ve desde Medellín, Colombia y para Mari Cerda que nos ve desde Torreón, Coahuila. Gracias por ver mis videos. Una vez que tenemos los tres limones partidos en cruz y rellenos con sal, vamos a tomar el primer limón y le vamos a poner encima una tapa de suavizante de ropa. Puede ser de cualquier marca, la que sea de tu preferencia. Si te está gustando el video, compártelo con tus familiares y amigos. Este limón lo voy a poner en mi sala. Ahora vamos con el segundo limón. Encima de la sal le voy a echar dos cucharadas de vinagre blanco. Este limón lo voy a poner en el baño. Con esta combinación de sal, vinagre y limón, tu baño olerá riquísimo y eliminará los malos olores. Ahora sí, vamos con el tercer limón. Encima de la sal le vamos a poner clavos de olor. El limón ayuda a absorber los malos olores y el clavo le dará un aroma muy fresco y sutil a tu casa. Este limón lo voy a poner en mi recámara. Con estos tres limones en nuestra casa, disfrutaremos de una casa perfumada durante varios días. Además, la combinación de limón y sal también sirve para alejar las plagas. Y lo más importante es que para realizar estos trucos, utilizamos cosas que normalmente tenemos en casa. Espero que este truco para mantener tu casa perfumada te haya sido de mucha utilidad. Si es así, déjame saberlo en los comentarios y no olvides de dejarme tu like. Dios los bendiga a todos, amigos. Dios los bendiga a todos.